Vamos a improvisar algo, a ver cómo nos sale. Entonces, nuestra verdadera Navidad está en Jesús. Nuestra verdadera Navidad está en Jesús. No está en la pinta que tú compres el 24 de diciembre. No está en lo que tú puedas comerte o en la fiesta del trabajo. O en el doble sueldo que te puedan dar. No, eso se gasta, todo eso se acaba, todo eso es perecedero. Porque Navidad va y viene. Ya en dos semanas, tres semanas, se fue la Navidad. Entonces, lo que permanece es lo que tenemos de parte de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros celebramos a Jesús. Jesús es nuestra Navidad. Amén. En Cristo si hay Navidad. El mundo te ofrece engaño. En Cristo si hay Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. ¡Otra vez! En Cristo si hay Navidad. El mundo te ofrece engaño. El mundo te ofrece engaño. En Cristo si hay Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz. Cuando cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz. Cuando cambies a Cristo por la Navidad. La alegría se siente el año completo. Aunque Navidad aumente su volumen. Celebrando con todas las familias. La capital y los pueblos se unen. Tiempo de gozo. Tiempo de paz. Tiempo de tradición. Es Navidad. A guinarlo por aquí, por allá, cantando viñancico, adorando a papá No te quede atrás, ven echa pa' acá, trae los bombillitos pa' la calle decorar Esta es una fiesta donde vamos a demostrar que nuestro gozo verdad no lo que quita hasta terminar Quítase a gozar, pero de verdad, porque su presencia trae la felicidad No como en el mundo que te brinda su poder, si en su voz se perece delirio en el izquierdo de la paz Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambiesse a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambiesse a Cristo Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambiesse a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambiesse a Cristo por la Navidad En Cristo, en Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrecen ganas No cambiesse a Jesucristo, no cambiesse a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambiesse a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambiesse a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la vanidad. Amén.